En entrevista para MBM Televisión, el gerente de la oficina matriz del Monte de Piedad del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfredo Toledo, señaló que desde finales del mes de julio en los primeros días del mes de agosto, el número de PIB ignorantes aumentó en un 15% en vísperas del regreso a clases. Indicó que se espera un aumento del 5% en empeños hasta el próximo 19 de agosto, debido al gasto que los padres de familia tienen que hacer en la compra de útiles escolares, uniformes y pago de cuotas y colegiaturas. Hay gente que viene, por ejemplo, y nos trae algo para recibir mil pesos, hay gente que viene por dos mil, hay gente que viene por quinientos, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Es una recomendación de nuestro director general que es que la prenda regrese al pignorante, hacer lo más posible para que regrese al pignorante. No nos interesa comercializarla, nos interesa que el pignorante salga satisfecho y que después de cierto tiempo pueda recuperar su prenda. Agregó que sobre los préstamos que se realizan fluctúan entre los mil a dos mil pesos por persona, de los cuales se han registrado empeños de prendas de alhajas en un 70% y el 30% restante corresponde a artículos varios. Alhaja es principalmente, te podría ayudar un porcentaje, es 70% alhaja, 30% lo que nosotros le llamamos artículos varios. ¿Y esos artículos varios son qué? Electrónica, herramienta, línea blanca, computación, todo esto. Es 70% alhaja, 30% varios. Ocho y media de la mañana, cuatro de la tarde, de lunes a viernes y de las nueve de la mañana a la una de la tarde los sábados. El mismo horario, las 22 sucursales que tenemos, 22 sucursales y oficina matriz somos 23, ahí ya ha incluido el módulo de autos que está en Heroico Colegio Militar, casi enfrente de la Iglesia de los Pobres. Con imágenes de Citlaly Aragón para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.